Hola mis chicas, bienvenidos una vez más aquí con su amigo Divo Neos, en esta ocasión mis chicas les traigo una mezcla, un color que es el color coral, si es el color coral que anda de tendencia ahorita ya en las redes sociales y unas chicas de aquí del canal pues me lo estuvieron pidiendo, entonces me estuvieron pidiendo un set con ese tono pero como no lo tengo lo vamos a estar haciendo aquí en este video esperando que les guste y lo lleven a la práctica chicas, si quieren ustedes aprender a hacer lo que es este tono pues sigan viendo este video y bueno para empezar vamos a estar utilizando lo que son nada más tres acrílicos chicas, vamos a estar utilizando lo que es un amarillo, puede ser cualquier amarillo que ustedes tengan, será un amarillo piolín, un amarillo como estos pero que sea amarillo yo en esta ocasión voy a estar utilizando lo que es este amarillo de Fantasineos, es el color amarillo piolín número 12, espero que se alcance a ver, está un poquito ahí más o menos, se alcanza a ver pues este color es el que vamos a estar utilizando y también vamos a estar utilizando lo que es un color rojo, un color rojo mate chicas, no tiene que tener ningún tipo de decoración, ningún tipo de brillo o nada de eso tiene que ser un color rojo mate como pueden ver estoy utilizando lo que es un color de la marca de MC, es el color rojo de la colección mate y vamos a estar utilizando un color blanco, el color blanco cualquiera, yo voy a estar utilizando lo que es el color de el color blanco de Fantasineos que lo tengo en este recipiente que tengo de este lado yo aquí ya lo tengo preparado, aquí es porque este color es uno de los que se usa un poquito más entonces yo aquí ya lo tengo preparado vamos a estar utilizando lo que es también un empujador de cutícula porque esto lo vamos a hacer con medidas del empujador de cutículas para que ustedes me puedan entender mucho mejor y bueno vamos a estar comenzando y bueno para empezar, esta mezcla está muy fácil chicas y la verdad el color va a estar muy bonito esperando que les guste, que lo lleguen a la práctica y que lo puedan recrear vamos a empezar a echar el color blanco le vamos a echar, yo les voy a decir cuantas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 empujadores de color blanco chicas 10 empujadores del color blanco le vamos a echar más o menos, es un recipiente no lo hay en este arriba para que me de la opción o la oportunidad chicas de poder agregar lo que son los siguientes acrílicos y así poderlo menear recuerden que pues yo lo tapo y luego lo meneo o a veces lo hago aquí en cámara pero pues es lo que le vamos a estar echando bueno y aquí una vez que hayamos echado el color blanco vamos a estar poniéndole lo que es el color rojo le vamos a estar poniendo lo que es un empujador de cutícula de tono rojo y después un como que serán 3 cuartos de color amarillo o sea, no que no sea todo el empujador como más o menos ahí son como 3 cuartos lo vamos a echar lo vamos a limpiar y vamos a empezar a batir vamos a empezar a batir a batir muy bien, muy bien hasta que los acrílicos se integren unos con los otros en esta ocasión recuerden que estamos utilizando acrílicos y no pigmentos entonces vamos a mezclar muy bien voy a mezclar muy bien y lo vuelvo con ustedes y bueno chicas como ya está bien batido pero la verdad lo estuve probando y no me gustó entonces le vamos a agregar lo que es un poquito más de tono rojo vamos a estar agregando un poquito más yo creo que viene siendo como otro empujador de cutícula y vamos a estar agregando un poquito más de amarillo como medio un empujador más de ¿cómo se llama? de acrílico rojo y medio de amarillo más vamos a empezar a batirlo otra vez y así hasta que nos vaya quedando chicas ay dios así hasta que nos vaya quedando este este tono de que queda queda chicas no se los no les estoy mintiendo la verdad estos este tono queda con este con esos tres colores y queda la verdad la verdad queda un color super 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 bonito chicas y bueno chicas pues ahora si viene lo bueno entonces le voy a decir las porciones que le echamos le echamos para que vayan apuntando le echamos 10 empujadores de cutícula de tono blanco vean el recipiente como es déjenmelo tapo para que ustedes vean que tipo de recipiente es para que vean las cantidades que echamos en un recipiente es de estos recipientes chicas no es es que no se como de cuantas onzas sean o de cuantos gramos sean mas bien entonces es este tamaño el recipiente donde hicimos esta mezcla y en lo que estuvimos utilizando lo que son las porciones pero pues si ustedes lo hacen en algo mas grande pues solamente echenle lo doble entonces vamos a a decirles lo que le estuvimos echando le estuvimos echando 10 empujadores de cutícula 10 de tono blanco le estuvimos echando 2 empujadores de color rojo y 1 empujador y medio de amarillo por todo lo que le echamos fue eso 2 de rojo 1 y medio de amarillo y 10 de blanco entonces ahora si pues vamos a ver como quedo para mi quedo muy bonito porque el color ya se ve coral como yo quería entonces vamos a vamos a agarrar un poquito monómero con nuestro pincel de Frida Kahlo ustedes saben que yo trabajo con el y ahora si vamos a empezar a aplicar lo que son unas perlas para mostrarles el tono ahora si escurrimos muy bien que no tenga tanta humedad y vean el tono que quedo chicas la verdad quedo super super bonito ay discúlpenme chicas porque traigo gripa pero pues no quise dejar este día sin video aunque ya es un poco tarde pero pues quise traérselos a compartir de perdida para que ustedes vayan viendo como es que se hacen los tonos los que me van pidiendo yo los voy haciendo chicas ahí claro obviamente voy a hacer un set con este tono tan bonito que me salió entonces pues ahí espérenlo en mi canal yo creo que para el día de mañana no sé si ahorita me ponga a hacerlo vean que hermoso tono quedó a mi la verdad me gustó bastante chicas hay que solamente hay que batir o sea batir muy bien lo que son los acrílicos para este pues para que nos quede un color uniforme y bonito entonces miren chicas aquí así es como quedó el color coral este y solamente usamos tres tonos de acrílicos el blanco el amarillo y el rojo ay perdones chicas miren que bonito quedó y ahora está sin mate ya cuando le pongamos lo que es el finish gel pues imagínense como se va a ver la verdad a mi me gustó bastante 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 déjenme les acerco a la cámara me gustó mucho 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 como es que quedó la verdad como les dije pues aquí les voy a mostrar los colores que utilizamos fueron amarillo rojo y el blanco que lo tengo en el recipiente pues cualquier blanco que ustedes tengan para poder hacer esta tonalidad de acrílico ahorita más adelante le vamos a estar aplicando lo que es el finish gel o el top gel y les voy a mostrar como es que se ve con este con brillo este acrílico para que para que vean como luce recuerden que les voy a traer un set no se me olviden de eso y déjenme vamos a ponerle vamos a perdón a estar utilizando este top coat de gc este es muy bueno también para para el el esmalte el esmalte en gel para el acrílico para los efectos la verdad yo les recomiendo más el de rs pero también sirve no crean que no entonces vamos a ver vamos a ver y vamos a ponerle el top gel miren como quedó el como quedó lo que es la el color con el top gel la verdad chicas se los recomiendo espero lo hagan chicas espero que les sirva este video para aquellas personitas que me preguntaron lo del lo del acrílico color coral que anda de tendencia pues aquí está la manera para que se hagan su set les pienso traer unas uñas en este tono esperando que les guste mucho y ya casi se va a acabar este video chicas ya pues ya falta muy poquito solamente me voy a despedir recuerden este pues si lo recrean este compártanmelo por instagram recuerden por mi red social aquí se las dejo en la descripción del video de este video para que me sigan por de aquel lado también regalenle un super me gusta a este video si les ha gustado lo que es pues lo que les enseñe hoy en este video déjenme sus comentarios que tal les pareció suscríbanse al canal si no están suscritos y es la primera vez que andan por este lado pues yo los invito a que se suscriban y formen parte de esta familia y compartan los videos en sus redes sociales pues hasta luego chicas y recuerden también vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito valdez